Aplausos El ambiente es muy bueno, el recorrido es increíble porque correr sobre hierba y un terreno más o menos llano con un pequeño repecho en el tramo del BTT, un total de 133 inscritos, muy buena aceptación por parte de los atletas y dualetas de la zona y tenemos lo mejor de Aragón corriendo en este momento, la carrera del sector a pie, el primer sector. Aplausos Tal como hemos visto correr, yo apostaría por el 12 por Félix Molina, está corriendo muy bien, en bicicleta también va muy bien y es el actual campeón de Aragón. Am aflat că e mai rău fără tinde, n-au trecut nici măcar două zile, ce dor nebun mă face ea să te son, sunt al tău dar nu mi-e dea o să spun că am emoții. Aplausos 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 Ahí va